Y en este momento queremos saludar a Joana Ospina. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo te va? Muy bien, señora. ¿Qué es? Ah, tú ya estás, es para la chiquita. Sí, es para la niña. Y María José, hola María José. Vamos a contarle la historia, Marcelo. Vamos a contarle la historia de Joana porque ahí donde la ven, maravillosa, radiante, sonriente, hay un tema de enfermedad que la está agobiando en este momento y de mucha necesidad también. Vamos a conocer la historia de Joana en breve. Hola, mi nombre es Joana Garavito Ospina, tengo 26 años y hace 4 años me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Mi tratamiento consiste en una máquina. Esta máquina se llama máquina dianeal Home Choi. Lo que hace es sacar las toxinas del cuerpo. Esta reemplaza el trabajo de los riñones. Con todas estas cosas que yo tengo acá, hago un procedimiento y me conecto a mi máquina 8 horas diarias. Y eso es lo que me mantiene a mí estable todos los días en mi diario vivir. Aquí vivimos mi esposo, mi hija y yo. Tenemos un espacio reducido para los tres porque en la parte donde vivíamos, pues por cuestiones económicas no pudimos seguir habitando allí. Mi suegro muy amablemente nos acogió aquí en su casa y pues él nos dio este cuarto para dormir a nosotros. Pues puede ser un peligro que me dé peritonitis porque yo debo de estar sola aquí cuando me estoy conectando. Este espacio me lo dio mi suegro para que pudiéramos hacer un hogar para mi esposo, mi hija y yo. Pero entonces pues no tenemos materiales, quedamos aquí. Cuando llueve nos mojamos todos abajo porque se filtra el agua por los pisos. Yo como no puedo trabajar en empresas porque por el catéter que tengo siempre paso los filtros y en los exámenes me quedan. Yo me gano la vida pintando camisetas maternas, mirando en internet vi unas camisetas y me gustaron, entonces me puse a hacerlas. Y tengo una tienda en Facebook, entonces yo las vendo por ahí. Mi otra manera de sostenerme, de colaborar económicamente en la casa es haciendo arepas. Yo salgo a vender arepitas con chorizas. Como pueden ver pues acá yo vendo a la intemperie. Cuando llueve no puedo sacar porque por mi salud no puedo y pues porque las arepitas se mojan y pues no puedo sacar. Cuando me enteré a mí se me acabó la vida porque fue muy difícil. Yo tenía muchos proyectos, quería estudiar, quería viajar y pues a raíz de la enfermedad no he podido. Los planes que yo tengo ahorita es terminar el apartamento que estamos haciendo. También queremos hacer una caseta aquí donde estamos, pero pues no tenemos recursos. Necesito también una parrilla más grande porque a veces los clientes tienen que esperar y necesito insumos. Un día me puse a pensar y dije no, esta enfermedad a mí no me va a ganar. Tenemos que salir adelante por la niña y pues colaborarle a mi esposo y pues por eso estamos con esto. Y tienes razón, Joana, no te va a ganar. No te va a ganar y vas a seguir luchando y vas a montar tu negocio de arepas con las parrillas que necesitas. Sí, sí, señor. Y los materiales de construcción van a llegar, que es lo que necesitamos ahora. Muchas gracias. Para tener ese piso que amablemente el suegro les ha brindado. Sí, que nos ayuda mucho. Y tener un lugar amplio, cómodo ahí. Esa es la idea, Mónica, que hoy ustedes y todos nosotros nos pongamos la mano en el corazón y miremos cómo podemos colaborar, qué podemos ayudar, la parrilla para las arepas. Ese negocio está bueno. Sí, sí, señor. Ese negocio de comida me parece interesante. Hoy le hubiera ido bien a Joana. Hoy no, ¿eh? ¿Con todos estos choriceros que hay aquí? Joana. Le hubiera ido perfecto a Joana. Hace cuatro años te diagnosticaron con el tema renal y es un tema complicado, pero lo que decíamos, no te puedes desanimar, vamos a procurar que tus condiciones sean mucho mejores para que puedas hacerte tu diálisis tranquilita en un lugar que esté aislado. Pero tienes una chiquita de seis años y hay que salir adelante y hay que lucharla mucho. Háblemos de materiales, ¿qué se necesitan para tu casita? Bueno, necesitamos principalmente tejas, necesitamos las ventanas y cemento para poder pañetar porque para la diálisis se necesitan unas especificaciones para que me la dejen hacer en mi casa, si no me tocaría pasarme a otra diálisis que se llama hemodiálisis, que es venir cada tercer día aquí a Bogotá a hacérmelas acá, entonces toca cumplir con unas especificaciones que es como tener el piso con tableta, que no sea húmedo, que... El tema de la humedad delicada, exactamente, necesitamos ese cemento, ese concreto, ese retello, la pintura, para que sea un lugar digno y tú puedas estar ahí realmente relajada. El tema de las arepas, la parrillita está muy pequeña, yo creo que esto se puede industrializar, esto puede crecer mucho. Parece juguete y a veces me toca que mis clientes me tengan paciencia porque solo me caen como cinco arepas en la parrilla. No, necesitamos una parrilla grande porque ese negocio va a crecer. Además, un kiosquito caería bien porque puedes ayudarte más. Sí, mi familia, pues ellos nos colaboran mucho, nos dieron un espacio para poder hacer una caseta para que no me moje porque cuando llueve no puedo sacar arepitas. ¿Qué se necesita para la caseta entonces? Lo mismo, tejas, el cemento para hacer una plancha para poder ponerla. Hay una buena noticia que me confirman a esta hora. El equipo técnico que está en el máster en este momento controlando, que tú no los ves, están allá dándonos órdenes, ponchando las cámaras, te regala la parrilla. ¡Ya hay parrilla! ¡Sí! ¡Ay! Ya vimos ese primer paso. Claro, y el teléfono está sonando ya 311-534-0269 para que ustedes marquen ahora mismo. Estás muy hermosa María José, gracias por acompañar a la mamá. Ya hay parrilla, habemos parrilla. ¡Ay! ¡Comenzamos bien! Además, quienes quieran no solo donar los implementos para la construcción, sino colaborar con la construcción porque una familia, unos amigos se pueden reunir también o nos podemos reunir. ¿Hacemos trueque? A los que le ayuden a pegar la adrilla y eso, ¿les ganan arepa con chorizo? Sí. ¿Le quitamos el balón al dinero ahí y hacemos trueque? ¡Volvamos al trueque! ¡Ay! Muchas gracias, Joana, por compartirnos tu historia. Queremos ser un cuente, como lo decíamos. Muchísimas gracias. Va a llegar mucha ayuda porque Dios está bien. Sí, y van a pasar cosas buenas y tú tienes que seguir adelante y no pierdas la esperanza de que un día un milagro pueda suceder y el médico te diga, ¡ay! Mira, todo está bien. El riñón está bien, está perfecto, porque eso es posible, para Dios nada es imposible, ¿viste? Regalitos, cobijitas, mira. Muchísimas gracias. Gracias, Joana, para esta bebé de los ojitos hermosos que me ha cautivado. ¡Hermosa! ¡Tan hermoso! ¡Bravísimo para esta luchadora, para esta familia bonita! ¡Estamos contigo! Muchas gracias. Joana, cuenta con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias.